Bueno amigos del Entretiempo Digital, amigos de Foc Deportes, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el cineasta mexicano Fernando Calife. Rayados del Monterrey celebra su 75 aniversario y con motivo de esta celebración, bueno, han pensado, han diseñado, festejarlo con una película, Fernando, y para eso te han contactado a ti. ¿Ya habías tenido alguna experiencia con Rayados previamente en el 2016? Platícanos un poquito de este nuevo proyecto celebrando los 75 años. Bienvenido. Muchas gracias Mario, a tus órdenes. Tuvimos la oportunidad de contar en una primera experiencia y película documental, 70 años de vida del club, que se celebraron y el día de la inauguración del Estadio Nuevo, el Estadio BBVA. Fue el 2 de agosto del 2015, hasta ahí fue la película titulada Llegando a Casa, que termina precisamente con esa inauguración. Y después, hacia finales del año pasado, en el 2019, antes de sí clasificar, antes de ir al Mundial de Clubes y antes de llegar a la final contra la América, la directiva nos volvió a contactar para ofrecernos la oportunidad de narrar una vez más una nueva película documental, primordialmente con dos características. Una, celebrar 75 años de vida, que se cumplen dentro de unos días, en este año obviamente. Y la otra, darle un énfasis a las experiencias vividas en estos cinco años, retratar lo que ha sido ya vivir en casa. ¿Qué diferencia hay entre ese 2016 hasta nuestros días? ¿Qué diferencias encontraste tú intentando generar una narrativa que pudiese captar la atención, no solamente de los aficionados de Rayados, sino en general del aficionado al fútbol? Claro, si tú tomas este dato estadístico, en el siglo XXI, en estos 20 años, en el fútbol, que es una arteria muy importante en nuestra sociedad, en el mundo y en México. En el fútbol de México, el equipo que más ha llegado a finales es el Monterrey, siglo XXI. Está acompañado por otros tres. Santos, Tigres, y si no me equivoco, el América. El único superviviente de los Andes del siglo XX, que eran cuatro grandes por demografía y por otras razones. Pero ya no en el siglo XXI, es otra la historia. Pero hay algo muy peculiar. Tú me dices, oye, ¿qué ha pasado en estos cinco años? Yo te diría, de las nueve finales de liga que en estos 20 años Rayados ha podido jugar, tres de ellas fue en esa época muy concentrada en figuras como el Guille Franco, Chuy Arellano, Walter Hermiti, con dos técnicos, Pasarela y Miguel Herrera. Mueves el reloj y la así llamada etapa de oro con Bucetich, con Chupete Suazo y su traductor terrícola, Aldo de Migris, llegan a tres finales, 2009, 2010 y 2012. Y entonces, esa es la respuesta. En estos cinco años llegan a un nuevo bloque de tres finales. Pero sus protagonistas van variando, porque así es la vida y los equipos de fútbol van cambiando sus jugadores. Solo que en esta ocasión, Mariano, si tú agarras el primer bloque, Monterrey gana la primera de esas tres finales y pierde dos más. Después, con Chupete y compañía, ganan las primeras dos y pierden una tercera. Pero con Rogelio Funes Mori, Dorlan Pavón y una constelación de jugadores, desde la cantera además, pierden las dos primeras y llegan a esa tercera. Entonces, te hace una situación donde te tienes que preguntar o decir algo como, no quiero ni pensar que no vayas a ganar. Claro, claro, claro. ¿Qué vamos a contar? Además, un visionario, ¿no? Porque esta final entre América y Monterrey, tú ya la habías visto años atrás en una película llamada Siete Días, bastante curiosa, donde realmente se planteaba este mismo escenario que ya vivimos. Rayados consiguió algo importantísimo yendo a ganar a casa de uno de los rivales más odiados en el fútbol mexicano. ¿Fue un sueño para ti hecho realidad esta final? 100% fue un sueño hecho realidad para mis hijos también. Fer ya tiene 17, imagínate todo lo que ve y vive. Daniel de 13, se quedan así viendo y es un gran logro. Lo lograste en el estadio de mayor envergadura en el país. Es un estadio con mucha historia. Es donde Pelé y Maradona conquistan sus máximos logros. Ir a ganarle al de casa. Porque muchos han tenido el Azteca por casa, ¿eh? Cruz Azul, Atlante. Sí, sí, sí. Pero el de casa a casa es el amarillo, es el América. Es al que hay que odiar. Lo sé bien desde la cuna. Y sabes qué pasa, Mariano. Bueno, hay un dato que no me dejarán mentir. De las 18 finales de liga que el América ha jugado en su historia, y 13 han sido, si el dato está correcto, por ahí va, cerrando en la capital, cerrando en casa. Esta es la única final donde el América va ganando y le dan la vuelta para terminar perdiéndola. Entonces, rayados, dentro de los logros está también ese factor. Pudo darle la vuelta. Es harto difícil al de casa y en el Azteca. Temas como la altura y tal. Creo que Iñárritu, junto con varios de ustedes, es amarillo del América. Bueno, somos buenos. Adelante. Claro, claro. Bueno, o sea, estás hablando de un equipo, obviamente, con mucha tradición y con mucho peso. Emilio Azcárraga, acto seguido del partido, dice, no me gustaría más que buscar las palabras lo más exactas posible, pero dijo, perdimos contra un gran rival, y eso es lo que queremos, que el América sea grande, aun cuando pierde con un rival así, nos hace grande. Fue muy elocuente y muy elogiante lo que comento. Ahora, con el éxito viene cierta responsabilidad. Los rivales te ven distinto. Y sobre todo con el éxito internacional, rayados dos veces tercer lugar en el Mundial de Clubes, y sin duda es uno de los exponentes que mejor ha dejado el fútbol mexicano parado a nivel internacional. ¿Cómo transmitir esto también en el documental? ¿Cómo construir esta historia o esta narrativa para que, yo no soy de rayados, pero para sentirme orgulloso de lo que hizo Rayados a nivel internacional? Mira, si eres mexicano, eres de rayados. Ok. En estos torneos, claro. Claro, claro. A partir del día 18 de diciembre, tu nacionalidad tiene que incluir el azul y blanco, aunque tú le vayas al equipo que le vayas, pero de una manera harto agradable y harto positiva para la mujer y el hombre de México. ¿Por qué? Porque un equipo mexicano de CONCACAF, por verdadera, única, primera vez en la historia, le compite al mejor del planeta durante más de 90 minutos de igual a igual. Claro. Tú les podías cambiar los uniformes. Y el Liverpool era Monterrey, Monterrey era Liverpool y lo podías comprar. Sí, sí, sí. Y ese logro es un logro que se debe de gozar y compartir porque es un club mexicano. ¿Cómo compactar 75 años en lo que dure la película, el documental? ¿Qué tan complicado se te hizo el diseñar todo este proyecto? Ayudó mucho que ya habíamos hecho llegando a casa. Y como llegando a casa cubre los primeros 70, pudimos, permíteme exagerar, hacer una especie de previamente, un previously, y en dos espacios poder condensar ese acordeón de 70 años que ya está narrada en Llegando a Casa. Y una vez fraguados esos dos espacios, dedicarle mucho más atención a, bueno, ¿qué espera el público ahora? ¿Quién soy? ¿Qué ha pasado en estos cinco? Y ahí está. Ojo que hay un par de finales perdidas, como comentábamos. Sí, sí, claro. Recuerdo una muy bien contra Pumas. Evidentemente yo soy Puma de corazón, entonces me acuerdo alguna de esas perdidas. No de las más recientes, pero las más recientes dramáticos. Me parece que estos últimos cinco años ha sido, si lo pudiésemos poner en términos cinematográficos, pues una tragedia de inicio para Rayados, por todo lo que tú mencionas, es el perder la final contra el odiado rival, pero después terminando con alegría y con gozo, ganando esta final de CONCACAF, también contra el odiado rival, y bueno, terminando este Mundial de Clubes. Como aficionado que eres al fútbol, estos cinco años, ¿es la nueva realidad de Rayados? Yo creo que refleja mucho del espíritu Rayado. Entre más me pegues, más me levanto. Entre más me pegues, mejor le pego. Sí hubo un golpe fuerte, pero de una final siempre es un golpe fuerte, el famoso Pachucaso. Claro. Después contra el acérrimo rival. Y el fútbol, como dice Dorland Pavón, uno de nuestros actores principales, es el documental. El fútbol, como la vida, da revanchas. Y un año y medio después, te pone en el escenario contra tu acérrimo rival en una final de corte internacional. Valió muchísimo la pena el espíritu de resistencia para llegar ahí y poder salir adelante, porque es un gran rival poder vencer en esa final. Y luego viene la parte que es volver a ganar una liga. Fernando, dos cosas ya para dejarte ir y agradeciéndote el favor de tu atención. Primero, ¿cómo le hiciste para que Dorland Pavón a hablar en la película? Porque es bien difícil cada vez que lo entrevistamos que nos regalen más de tres palabras. Y segunda, bueno, que invites a la gente a que disfrute de esta nueva película, de este nuevo trabajo y este nuevo proyecto que en conjunción con Rayados de Monterrey, bueno, el próximo 28 de junio estaremos con la posibilidad de disfrutar. ¿Entendí claramente la primera pregunta acerca de Dorland? Sí, sí, sí. ¿La segunda me la puedes repetir? Nada más que invites a la gente para que disfrute este 28 de junio el trabajo y el proyecto que hiciste en conjunción con Rayados de Monterrey. Claro, sí. Lo de Dorland, te voy a contestar lo mismo que a tu tío, padrino, amigo, inventor. Jorge Sánchez me pregunta un día y es, querido amigo. Oye, Fer, ¿por qué crees que algunos jugadores y personajes te contestan cosas que se han resistido a contestar? La verdad de las cosas, creo que no es que yo sea mega especial ni nada por el estilo, pero me ven como aquella canción, El Extraño de Pelo Largo. Ya no está el pelo largo, pero ven a un director de cine y ven a una persona que está buscando una narración, un narrar. Y creo que saben del respeto, el amor que uno tiene por la historia y que uno los va a cuidar y a respetar como ser humano y entonces se puede fraguar un buen desplayar de sus sentimientos e ideas. Y lo otro, pues encantado, que todo el mundo venga este próximo domingo 28 de junio a celebrar 75 años de un club más en el fútbol mexicano. Han sido meses difíciles, por demás, históricos, con cierta negatividad por lo de la pandemia. Y creo que es un buen momento para disfrutar de una hora y media de una historia que tiene belleza para cualquier club, para toda persona que disfrute del deporte y de las historias. Fernando, muchísimas gracias. Seguramente estaremos ahí el próximo 28 para disfrutar de este Oasis que seguramente será tu película y la de Rayados para celebrar los 75 años. Muchísimas gracias por aceptarnos este tiempo aquí en Fox Deportes y en el Entretiempo. Muchas gracias a ustedes, Mariano.